Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cortoclick. Bueno, este es el Motorola G04 que, bueno, Motorola apuesta por un teléfono bastante económico con algunas cosas interesantes. Así que, vámonos con el video. No sé si ya sabían, pero ya tengo página web que nada más tienen que ir a escribir a su buscador www.cortoclick.com para que puedan estar atentos a noticias. Inclusive voy a tener un blog. De hecho, ya tengo un blog en el que se pueden suscribir para tener más información de cada dispositivo. Como por ejemplo este Moto G04 que voy a poner cosas extras de lo que estoy hablando acá. Entonces vayan a la página web para que la visiten y pueda ver un poco de cosas distintas a lo que normalmente pongo acá en el canal. ¿Qué es lo que viene en la caja de este Moto G04? Su teléfono, por supuesto. Guía de inicio rápido y papeles de garantía. Herramienta para sacar nuestro SIM. Cable de USB tipo A a tipo C. Y un cargador básico de 10 watts. Viendo un poco el teléfono por fuera, tenemos que en la parte de arriba tenemos la entrada de 3.5 milímetros, el headphone jack. Que también viene ahí el logo de Dolby Atmos para que sepamos que vamos a tener buen audio. Yo creo que eso es algo en lo que Motorola ha trabajado bastante. En la parte derecha tenemos su botón de encendido y los botones de volumen. En la parte izquierda tenemos su entrada de SIM. En la parte de abajo tenemos su entrada de USB-C para cargar y también su speaker. En la cámara frontal tenemos que es una cámara de 5 megapíxeles con 2.2 de apertura. En la cámara trasera tenemos que es una cámara de 16 megapíxeles con apertura de 2.2. Abajo de la cámara tiene el flash que no nos confundamos, no es otra cámara, es un flash. El material de la parte trasera de este teléfono es un material como plástico pero no atrae las huellas. Y yo creo que eso es algo que me encanta de los teléfonos de Motorola que ahora vienen con este tipo de diseño. Tenemos que este Moto G04 viene con una pantalla 6,56 pulgadas HD de 90 Hz que eso es algo que me ha gustado bastante. Cómo se mueve el teléfono creo que se mueve bastante bien y la pantalla yo creo que es una pantalla bastante decente para el precio del teléfono. Entonces creo que vamos a tener una buena experiencia a nivel de colores que eso es algo que me llama la atención en un teléfono que es económico. Pero vamos a tener buenos colores con este Moto G04. Este teléfono viene con un procesador Unisoc T606 que bueno me ha dado la talla. Yo creo que es algo que estaba pensando que no iba a tener buena experiencia pero para las cosas básicas yo creo que está más que suficiente para el WhatsApp, para revisar mensajes o correos. Yo creo que es algo bastante bueno y pues tiene 8 GB. Hay una versión de 4 GB y una versión de 8 GB de RAM. También tenemos dos versiones en cuanto a memoria ROM que una es de 64 GB y también otra con 128 GB. Este teléfono viene con 5000 mAh de batería que me parece más que suficiente para un teléfono que no tiene una pantalla tan potente. Así que vamos a tener de sobra batería para poder utilizarlo en nuestras cosas básicas. Este teléfono viene con Android 14 y a pesar de ser un teléfono económico yo creo que Motorola nos trae cositas como por ejemplo el NFC, también el lector de huellas al lado. En cuanto a la protección del agua si no tiene una protección muy alta es solamente protección contra zapicaduras entonces yo creo que es algo a tomar en cuenta. Ya viendo las fotos y videos que hice para ustedes podemos comenzar con su cámara de 16 megapíxeles que bueno es una cámara decente. No es la mejor cámara del mercado lógicamente pero yo creo que hace su tarea. Aquí podemos ver esta otra fotografía a 4X que bueno lógicamente hace falta trabajo porque esto no tiene un teleobjetivo. Viene nada más con la cámara básica entonces es lógico que no vamos a tener una fotografía de ultra alta calidad. Al igual con el video que acá podemos ver el video que igual me parece que tiene bastante bien los colores pero es un video básico no tiene mayor cosa verdad. Va a hacerlo en HD no vamos a tener el 4K pero creo que como les digo este teléfono está hecho para hacer cosas básicas y por lo menos en lo básico se ve bastante bien. Acá les dejo este par de fotos de mi selfie, el selfie con desenfoque y el selfie con enfoque al fondo. Entonces ustedes pueden decirme ahí en los comentarios como ven esa fotografía, el sin enfoque y con el desenfoque me encantaría saberlo en los comentarios. Acá les dejo el video con la cámara selfie. Hola 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 este es el selfie del Moto G04, como lo escuchan, como lo ven, está haciendo bastante viento entonces me sirve bastante para hacer la prueba del sonido. Aquí como ven el contraste de las nubes, como ven mi rostro, como ven la calidad. Me encantaría saberlo en los comentarios así que los espero por allá, por la vida. Algo que me faltaba mencionar es que la pantalla que me gusta bastante, la verdad vi varios videos y se ven súper bien. Yo creo aparte del audio como les dije al inicio de Dolby Atmos, creo que trae una pantalla bastante decente para ver contenido ya sea YouTube, TikTok o cualquier otro tipo de red social. Yo creo que está bastante bien para eso. Y algo súper importante es su precio que ronda entre los $130 y $150 dólares. Es súper mega barato este teléfono. Yo creo que es una opción para las personas que quieren darle un teléfono a su hijo como para empezar o para algunos como nosotros que pues si ya tenemos un teléfono y queremos un teléfono para tenerlo ahí como backup, yo creo que sirve bastante bien. Así que bueno, este fue el review, espero que les haya gustado, me encantaría saber en los comentarios si ustedes ya tienen este teléfono, me encantaría saber qué piensan de él. Y si se me escapó alguna cosa del teléfono, algún dato, pues escríbame, voy a estar ahí en los comentarios esperándolos para conversar un poco con ustedes. Bueno, nos vemos en la próxima. Pura Vida. Chao. Chao.